Te he llegado, ajá, te acerco tu vida y te dejas calmar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor, ajá, me hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora me heredaste dolor Venira a pensar que me hubiera scararon Que, que, que nero a pensar que me hubiera perdido a llorar Llorar, llorar Oh, 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 oh Llorar Llorar Te entregué mi amor, ajá Me hiciste dichosa, que te hice un favor Me tengo nervios Y ahora me quedas del dolor Te dejaste el mal, ajá Y te lo recuerdo en vez de reprochar Aunque en mi mundo he de llorar ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar y abandonar? 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 una fiesta sin mariachi es como tacos sin salsa es como jardín sin flores es como esposo sin cuernos oye necesito un aplauso porque yo dije mira vamos a ir a las vegas baby y vamos a estar en el barrio méxico y tenemos que llevar un super buen mariachi entonces vino nuestro abuelo si señor aplauso para estos muchachos y muchachas que nos traiga un pedacito de méxico porque si, si esta noche es para celebrarlo aquí hay que decirles cantores que nos han marcado la vida también y canciones que a mi me encantan y que llevo cantando años especialmente este popurrí de este autor que recordamos todos que lo conocemos todos, que lo conocemos todos y que nos abrimos todas sus canciones así que que viva méxico, que viva Juan Gabriel y eso, que viva ay que lindo ay esto se pone bueno bailele, que linda ¡Ay, cómo lo admiro a esta mujer! ¡Qué linda! ¡Yo seré un lugar! ¡Qué feliz estoy! Yo te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Ay, Dios mío, vamos a bailar Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre paintermente Bailará toda la noche Ahí Este es un lugar ambiente Donde todo es diferente Donde siempre en el mente Bailará toda la noche Ahí Ay, como le hago Perdóneme No me da los nombres del barrio Que quieras para mí Me siemblan las manos Porque le quiero dar las manos Yo nunca le he dado las manos En el concierto Así que racen que se la puede dar Ay, oh my god Quien te quiera Yo 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 Lo Usado por la calle con la mano con mi amor recordando las estrellas que no pueden suceder o sea me pregunta que hasta cuando nos iremos a casa me tiembla las piernas no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar si así tú me quieres te puedo querer pero si no puedes no tengo dinero no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar si así tú me quieres te puedo querer que si no puedes ni modo que hacer será mañana pasado mañana este martes será cuando te guía que te gustaste y hasta tocarme las puertas de mi corazón que olvidaré el dolor que sufrí y que lloré que vivir en la soledad realizaré todos mis sueños mis ilusiones en la soledad terminaré que el dolor que sufrí y que lloré que mi vida te vayé en la soledad ay eso lo voy haciendo no me ven mañana o mañana tengo un regalo para ella tiene que el dolor no me ven las puertas de mi corazón realizaré todos mis sueños mis ilusiones vamos a bailar 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 ¡Vamos a noa, 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 ¡Ay, qué bonito público, tan bailador, tan hermosos todos! ¡Qué bueno que vinimos a Las Vegas, Manuelito! ¡Lucero! ¡Lucero! ¡Ay, qué preciosos son! Gracias por todos los regalos. ¡Acá, aquí hay uno! ¡Lucero, te quiero! ¡Oh, my God, te quiero mucho! ¡No puedo, no te quiero, te amo! ¡No! ¡Lucerito! ¡Oh, my God, te quiero mucho! ¡Oh, my God, te quiero! ¡Ay, te quiero mucho! ¡Perdón! ¡Ay, perdón! ¡Te quiero! ¡Ay, mira qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, que le di la mano a Lucero! ¡Ya se le agajo al anillo! ¡Ay, Lucero, se las dio! ¡Ay, no! ¡Yo creo que me dijo mi nombre pronto! ¡Me voy a desmayar! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ahí dice Lucero Jackson! ¡Lucero Jackson! ¡Lucero Jackson! ¡Lucero, yes! ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Ay, me pierdo la mano! ¡Ay, me pierdo la mano! ¡Ay, me pierdo la mano! ¡Usted! ¡Oh, my God! Seguimos a pararnos, no se sienten, no se sienten, se lo juro, se me voy a desmayar, porque llegó el momento de bailar, pero te abra la mano, oh my god, ay que linda, oh my god, que peleé, oh my god, le di la mano, oh my god, amigo sabes acabo de conocer, tu madre que amore es una niña, sabes que tiene los 10 que siete aún, es jovencita y ella es mi novia, amigo sabes acabo de conocer, tu madre que amore es una niña, sabes que tiene los 10 que siete aún, es jovencita y ella es mi novia, amo su merecia, amo sus herores, 37 años, soy su primer novio, me voy a desmayar 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 me voy a dejar el teléfono cargada aquí grabando, porque me voy a desmayar gracias me voy a desmayar, mira a la gente bailando estas bailando miña ¡Ay, qué linda! ¡Es un tremendo apretón, mi alucero! ¡Casi le agarró la lia! ¡Ay, qué traves, qué traves! ¿Cómo no acordarte de mí? ¿De qué manera olvidarte? ¡Si todo me recuerda a ti! ¡Si en todas partes! ¡Estás tú! ¡Estás tú! ¡Estás tú! ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás tú! ¡Estás tú! ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Ay, qué locura! ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, lo voy a dejar! ¡Pero me recuerdas! ¡Ay, qué linda! ¡Estás tú! ¡Si quieres respirar! ¡Estás tú! ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Si besando la cruz! ¡Estás tú! ¡Estás tú! ¡Estás tú! ¡Estás tú! ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Ay, déjame! ¡Le pico! 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 ¡Quidaрен! Suelta, el visón de tu perro que desmanece el destino sobre tu cuerpo, no te acercas de a mi que me veré, en la altura de tu piel deslizando una rosa en tu cuerpo, poco calmo de amor me olvida los labios al no poderte besar, mi pieza tornecia al no poderte tocar hoy por fin esta noche estarás junto a mi me olvida la vanidad, el orgullo de la locura que esta noche es mi sonido en la desfobrancia de que estés junto a mi me olvida el listón de tu pleno desvanece el destino sobre tu cuerpo, no te acercas de a mi me olvida el reto de tu piel deslizando una rosa en tu cuerpo, poco calmo de amor hoy se me sube la presión, hoy es esto allá está bien nunca es suficiente para mi porque siempre quiero más de ti seré más feliz hoy van a ir siempre hasta el fin mi corazón estalla por tu amor y tu que crees que esto es muy normal acostumbraba a estar tanto al amor que no lo es yo lo hiciste a decir sigue casualidad te ves llorando un poco es porque yo te quiero así aquí voy aquí voy metiéndome yo te amo y tu que vas aquí es el papá el papá está ahí el papá está ahí con esa luz con esa luz se hace para alcanza y lo verás que lo pego y lo puedes con salvo incondicionar y de tu te vas ¡Ay, Dios mío! ¡El mejor concierto! ¡Báile, baile, baile, baile! ¡La felicidad no me cabe! ¡Qué guay! ¡Felizos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!